El viernes por la última hora, digamos, llegó la notificación de la conciliación, por eso avisamos que hoy se trabajaba normalmente y hoy hicimos una asamblea donde le pusimos en conocimiento a todos los compañeros cómo era la situación de la conciliación, donde se cita una primera reunión para el viernes a las 10 de la mañana la mayoría de los compañeros han decidido, bueno, acatar la conciliación y sí hacer un pedido de que, bueno, seamos parte los delegados electos la semana pasada, seamos parte y miembros de la delegación que concurra a esa reunión de conciliación, esperamos que de parte del gremio haya un gesto y un reconocimiento hacia que hubo un proceso eleccionario y ya estamos en vigencia los nuevos delegados y bueno, se ve como una instancia de poder dialogar y poder llegar a un acuerdo que es lo que nosotros veníamos buscando hace más de un mes y bueno, lo que esperamos es que el gobierno también, así como llama a conciliación y los trabajadores tuvimos el gesto de, sin ningún tipo de conflicto, acatarla y volver a la normalidad tal como corresponde, bueno, que el gobierno también tenga un gesto en relación a lo económico de lo que estamos pidiendo hace más de un mes. Tenemos que ver el expediente por lo cual llaman a conciliación, pero el punto principal sería el tema del arancelamiento. Si hubiese posibilidad de tratar alguno de los otros temas, como el retraso que existe en el pago del horario atípico, en un montón de compañeros que lo vienen haciendo y que no lo han cobrado, también lo trataremos, pero el punto por el que entendemos que está llamada la conciliación es por el arancelamiento. A nosotros nos corresponde como delegados del hospital plantear la situación del hospital, entendemos que si hay posibilidad de discutir para todos, bienvenido sea, porque todos los trabajadores tenemos un retraso en relación a lo salarial, pero a nosotros como delegados del hospital nos corresponde discutir la situación del hospital y esperamos poder llegar a buen puerto en esa discusión. Y nosotros vamos a seguir trabajando como lo venimos haciendo hasta ahora, de hecho hoy convocamos a una asamblea informativa para que todos conozcan y el lunes de la semana que viene a las 8 y media de la mañana está convocada desde ya otra asamblea para discutir lo que nos ofrezcan el viernes o lo que se trate el viernes en la reunión de conciliación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!